hola hola bienvenidos al tour por mi cocina 2024 ya este vídeo se los debía desde hace muchísimo tiempo como saben recientemente pinté mi cocina si quieren ver ese vídeo se los voy a dejar en la cajita de descripción para que vayan y lo chequen ahí les muestro todo el proceso lo primero que les muestro son estos gabinetes en esta parte es donde guardo todo lo que utilizo para el lunch de mis niños compré estas cajas en walmart antes tenía unas en color rosa y las cambié por estas que son en color beige por aquí tengo esta base pastelera que es de mármol en la parte de abajo viene en este color dorado esta es de chanem por aquí tengo estos tóperes que son más grandes están estos termos y por la parte de atrás tengo botellas de plástico estos tóperes son súper prácticos porque en cuanto terminan de utilizarlos mis niños simplemente los apachurran y se hacen pequeñitos por aquí tengo tóperes de todos los colores esto si quiero depurar y cambiarlos por unos colores más neutros sólo que no he encontrado aún tóperes que me gusten bueno pues ahorita por lo pronto así está aquí está esta toalla que utilizo para secarme las manos que vean tiene unas figuras abstractas esta la pinté yo con pintura textil por aquí está este contenedor donde pongo los cepillos para lavar los trastes también tengo unos cepillitos para los popotes y tengo mi dispensador con jabón que este es de chanem y es una cosa hermosa también tengo ahí mi escurridor este lo compré hace tiempo en walmart en color dorado y después lo pinté en este color beige por la parte de abajo tengo esta caja donde guardo los medicamentos esta es de walmart también tengo esta otra donde guardo las bolsas de basura esta es de gualdos y lo único que hice fue pintarle las manijas en color beige tengo mis guantes que esos están súper gruesos se los súper recomiendo son de temo también tengo mi aspiradora este que es el recogedor con su cepillo y también tengo este que es el jalador y un quita pelusas la caja cafecita es de temo y aquí tengo esta otra caja que esta es de trooper y era en color negro pero ahora que pinté la cocina en vez de cambiarla dije mejor la pinto la reutilizo y aquí pues tengo los productos de limpieza y vean así es como tengo organizada esta parte en este cajón es donde tengo organizado los cubiertos tengo estos que son en color dorado de acero inoxidable también tengo estos tenedores y cucharas de plástico que son los que le pongo a mis niños para el lunch en estas cajitas que están súper prácticas las cajitas son de temo y vean por aquí tengo cuchillos que antes tenía cuchillos de todos los colores y ya esos los he estado depurando también por ahí está mi exprimidor que este es de topper la mayoría de las cosas que tengo son de topper a mí me encanta topper solo que si salgan las cosas en colores muy vibrantes y eso es lo que pues no me gusta tanto en la parte de atrás tengo cucharas tenedores porque ya saben siempre que viene una visita o algo así o hay fiestas siempre se ocupan en este cajón es donde tengo organizado organizado las toallas y trapos para limpiar por aquí tengo este que es un afilador para los cuchillos que también es de topper y por la parte de atrás están esas tazas medidoras en color rosa también por ahí está este que es para los ajos y tengo por ahí también un abre latas en esta cajita es donde guardo las pinzas para las bolsas tengo también estos embudos de silicón que estos son de temo las pinzas son de ministro y también esta palita me parece que es de shane ahora en este cajón es donde guardo estos utensilios que son de silicón y también tengo estos otros de acero inoxidable que para las ollas de acero inoxidable son estos los que utilizo y ya para los sartenes que tienen teflón son las de silicón las que utilizo en el último cajones donde guardo las tapas este gabinete es de mis favoritos por aquí tengo estas copas que son en color ámbar el ámbar es súper oscuro estas son de coppel al lado tengo esos vasos rosados que son de walmart y por la parte de abajo tengo estas tazas que me encantan que traigan diseño y sobre todo prints esta es de temo y vean esta otra tiene un diseño y vean esta otra tiene un diseño minimalista es de chanem las dos de la parte de atrás son de liverpool esta de checkboard es de chanem y vean esta también es de chanem trae unas pellitas esta también que tiene un diseño de checkboard es de temo solo que esa tiene los cuadros en color café y beige y estos vasos son de coppel y los otros son de topper y vean así es como tengo organizado este gabinete recuerdan que les había comentado que había escogido este modelo de campana porque se podía poner cosas en la parte de arriba obviamente que no estén tan pesadas y vean aquí puse este arco que este es de liverpool y también puse esa cestita con este estampado de checkboard que me encanta y por la parte de arriba dejé ese contenedor ahora les muestro este gabinete como lo tengo organizado aquí es donde tengo especias y cosas de despensa en esa cajita rosa que es de temo es donde voy metiendo las cosas que van sobrando al momento de rellenar los frascos lo que me va sobrando lo voy poniendo ahí y vean este tazón que está hermoso tiene un ondulado super padre este es de chanem por ahí tengo mis especieros esa maceta de carita que ahorita no la estoy ocupando y la tengo guardada ahí y en estas cajitas que son de joy están por cierto súper económicas por si andan buscando de estas cestas aquí es donde tengo organizado mis posa calientes también tengo este tapetito que es el que utilizo al momento de preparar ya saben tortas fruta lo pongo y ya nada más después lo lavo tengo mis contenedores con tapas de bambú en la cajita de descripción les voy a ir dejando el link de las cosas que encuentren stock y ahora sí les voy a mostrar cómo tengo organizada aquí mi encimera en este contenedor que es en color negro que tiene un diseño padrísimo este me encanta es de chanem viene con su cucharita y aquí es donde guardo la sal también tengo este porta utensilios que esta era una maceta de coppel y yo la pinté viene con unos arcoiris en relieve aquí tengo estas cucharas que prácticamente son como decoración también tengo mi aceitera que es de sara home este contenedor es donde guardo los ajos es de chanem al igual que ese otro donde guardo los cubitos de nord en esta botella es donde guardo el vinagre la tapa es de chanem también tengo estas tablas que la de enfrente es de cerámica es de chanem también mi portacucharas que este me parece que es de chedragui y en esta jarrita es donde voy echando los restos de aceite ya saben que cuando uno fríe cosas pues va sobrando y ahí lo voy echando también tengo mi dispensador de agua que este es de walmart de hace muchísimo tiempo este contenedor me encanta por su diseño este es de temo y es donde guardo las cucharas también mis cucharas medidoras y cositas así a mí me encanta coleccionar cucharas y por aquí tengo pues las que más me gustan tengo estas que son de concha y de la parte de abajo son de madera también tengo este popote que lo tengo aquí porque es de vidrio y en la otra parte donde tengo popotes pues siento que se me va a romper también tengo esta cuchara que viene con ese diseño ondulado estas otras que son doradas esta que viene con una carita que me parece que son de miniso y también tengo estas pinzitas que estas me parece que son de shane y aquí tengo mi panera que esta es de walmart en la parte de arriba tengo este salpimentero que es de chanel son de mármol también tengo esta aceitera que también es de chanel y aquí en este contenedor de mármol que este es de copel es donde guardo la canela ahora pasamos a esta parte donde tengo este contenedor que está súper grande me encanta este es de copel y viene con esa carita abstracta y este se supone que es un jarrón pero yo lo utilizo también como porta utensilios este es de mármol y es de liverpool me encanta porque la parte de arriba viene con ese festoneado y guardo estos que son unos cuchillos para queso en la parte de abajo viene con su mango de mármol son de chanel también tengo popotes en color dorado y cucharas que utilizo para endulzar el café el té en la parte de abajo está esta charola que me encanta esta es de la comer en cuanto vi que mi amiguito miguel la mostró en un recorrido le dije cómpramela por favor amé las asas que traen este ondulado y por aquí tengo mi porta calientes mi tortillero esta tablita que la utilizo para tenerla a la mano cuando voy a picar limón cebolla rápido agarro esa me encanta porque está súper delgadita y pequeñita y aquí en esta repisa es donde puse estos aleros que son de decoración simplemente la repisa es de chanel viene con ese festoneado también que me encanta y también tengo esos porta calientes ese de manchita y de arco iris es de temo y así se ve mi encimera aquí en esta parte es donde tengo organizadas mis ollas estas las tengo aquí colgadas también tengo estos coladores por ahí está mi extractor de jugos la licuadora y por esta parte están los sartenes aquí también tengo el comal y esa tapa que utilizo para que no brinque el aceite mi cocina es súper pequeñita pero he tratado de aprovechar cada espacio y en esta parte es donde guardo las jarras tengo estas que son de colores y sinceramente no las he sacado porque siempre que hay una fiesta siempre faltan jarras entonces pues aquí las tengo también recientemente compré estos platos que me encantan porque son súper grandes no sé si recuerdan que compré una vajilla que ahorita se las muestro no la tengo aquí porque no me caben pero venían con unos tazoncitos que son súper pequeñitos necesitaba algo más grande y bueno pues compré esos de ahí que son en color beige y aquí tengo estas tablas que son de plástico tengo esta que me encanta es de coppel y el color es así como entre rosa y salmón recientemente organizé este gabinete y aquí puse estas cajas plegables en la parte de arriba guardo cosas de la freitora y cosas que no utilizo para la repostería en la otra puse ahí cosas de despensa y vean también tengo estos tazones que son en color ámbar en este gabinete es donde guardo cosas de despensa también la harina para hot cakes chiles avena y la parte de atrás tengo que azúcar glas algunas hierbas especias y demás y por aquí tengo amaranto pasta granola sal de grano cereal esas servilletas que me encantan son de temo y por aquí tengo este jarroncito que es en color café y también tengo mi jarrón de pez que este es de chanem ya casi para finalizar les comparto cómo tengo organizado este anaquel que es en color dorado por la parte de arriba tengo estas cestas de ratán que son de chanem aquí guardo platos cucharas desechables que utilizo para las fiestas también tengo esta maceta que es de coppel de arcoiris que aquí es donde guardo mis semillas de mis plantas aquí está esta mantequillera en esta cajita que es de coppel y aquí guardo recibos ticket también tengo esta caja que es de sarah home es en un color rosita y está preciosa al lado tengo un mortero este que es un tazón que es de chanem esta otra caja que también me encanta a mí me encantan las cajas de ratán esa también es de chanem por aquí tengo otros al pimentero que éste es en color rosa el mármol es en color rosa y vean vienen con estas betas en color negro y por la parte de atrás tengo esta maranta que me encanta y pues aquí le quedó muy bien le gustó esta macetita es de chanem viene con ese diseño como si trajera unas manchitas al lado tengo mi freidora de aire y por la parte de abajo tengo estos frascos también con cosas de mi despensa abajo tengo los garrafones de agua y ahora les muestro por la parte de afuera cómo se ve la cocina aquí en esta barra es donde tengo mi frutero y aquí en este mueble guardo pues cosas que ya no me caben en la cocina como lo son estos manteles por aquí tengo estos mantelitos que son de echanem de nueva colección vienen con este ondulato están súper bonitos y estos los utilizó prácticamente nada más como para las fotos ya los de abajo los que son en color café si los utilizamos para el diario estos también son de echanem sólo que estos vienen plastificados y obviamente si se ensucian con un trapito húmedo simplemente se limpian súper rápido o incluso los puedes lavar de este lado es donde tengo mi vajilla que les comentaba ya en mi cocina pues ya no me cabe pero la tengo aquí esta vajilla es de liverpool supongo que todavía la pueden encontrar y les había comentado que me habían llegado los platos llanos me parece en este color como grange y pues ya no los cambié simplemente los dejé así la verdad es que si me gustó el color y bueno pues aquí les hago un paneo de cómo se ve la cocina espero que les haya gustado que hayan tomado alguna que otra idea para decorar o para tener organizada su cocina y bueno pues ahora sí sin más yo me despido no sin antes invitarlos a que se suscriban que activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando subo vídeo y ahora sí sin más nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en los comentarios bye